Aún no he olvidado Lo que hace tiempo tú a mí me hiciste Con la espalda y la atención Un día me la diste Yo no tiene ninguna salida Nunca pensaste que me encontraría Nuestros mirados en cruzón Salgo y aflote tu cobardía Rodeo mi puño con acero Descargo en tu cuerpo toda mi furia Ahora me pide su vida Mi clemencia operó Tu tiempo de menor a pasado Yo es tarde para escapar de esto que es cerrado Tus ojos desorbitados reflejan lo sucio de tus actos Pude, nada, si bien, tú no me cobrás Aparar, ganar, por salida Aparar, ganar, por salida Aparar, ganar, por salida Aparar, ganar, por salida Con mi orgullo Tú jugaste Como un peido Me cansas de ser Es tiempo de venganza Desde el paventario no Aparar, ganar, por salida Todavía ya no hay lugar para ti No vuelvas jamás Vetele aquí Aparar, ganar, ganar, por salida Gracias.